sigo configurando fedora 40 atómico o inmutable en mi computador portátil hewlett packard probut 430 g3 lo que quiero ahora es instalar birn manager aunque éste tal vez no sea el procedimiento correcto pero me ha funcionado no he encontrado ninguna otra información sobre lo que tengo que hacer primero es ingresar al contenedor de fedora dando toolbox enter el contenedor de fedora que había instalado ya previamente es decir lo había instalado dando toolbox creates y aquí dentro del contenedor de fedora lo que estoy haciendo es que doy el comando dnf group info virtualization aquí no voy a instalar nada lo único que quiero saber son cuáles son las aplicaciones que se necesitan para instalar o para configurar la virtualización en un sistema o en fedora normal o en la versión mutable de fedora entonces con estas aplicaciones o con esta información lo que hago es que salgo nuevamente del contenedor del contenedor de fedora dando exit y ya dentro del sistema base o del sistema host instalo todos los paquetes que aparecen aquí en dando el comando entonces instalo tanto los paquetes obligatorios birt cristal como los paquetes predeterminados es decir libir libirdaimon o damon que hubo que bien birr manager y birr viewer y adicional también tengo que instalar este último paquete que es edk2-ovmf que es para crear máquinas en modo uefi si no lo instalara solamente funcionarían creando máquinas en modo bios ok terminada la instalación y como estamos en un sistema inmutable o atómico tenemos que reiniciar dando system ctl reboot para que los cambios tengan efecto ok Perfecto, luego de algunos minutos o luego del reinicio, lo que sigue como tal es activar el servicio Libird. Esto por supuesto lo tengo que hacer con Systemctl Start Libird y si quiero que se active o que el servicio Libird se active durante el arranque del equipo, daría Systemctl Enable Libird. Esto por supuesto lo tengo que hacer con Systemctl Enable Libird. Esto por supuesto lo tengo que hacer con Systemctl Enable Libird. También se� Esto por supuesto lo tengo que hacer con Systemctl Enable Libird. Ok, lo que sigue como tal, pues es la prueba de Birmanager, es decir, crear una máquina virtual y por supuesto hacer la instalación. Así que primero descargo una imagen ISO de Linux Debian 12, no podía hacer otra más. Y ahora sí, abro Birmanager y creo una máquina virtual. Creo que aquí en este punto me faltaría agregar mi usuario al grupo Libird, como usualmente lo hago en Linux Debian, pero por ahora voy a ingresar o voy a probar ingresando la contraseña o no sé si en Fedora los permisos sean diferentes, pues en la página de Fedora no encontré nada que dijera cómo agregar mi usuario al grupo Libird. Tal vez los permisos de Fedora son diferentes. Ok, aquí como tal estoy creando un grupo de almacenamiento que apunte al subdirectorio de las imágenes ISO, es decir, donde descargué la imagen de Linux Debian, que estaba dentro de la subcarpeta descargas es las ISOs. ISOs. Y antes de terminar la creación de la máquina virtual, marco aquí esta casilla que dice personalizar la configuración antes de instalar para que aparezca esta nueva ventana y aquí en los detalles del hipervisor selecciono en el firmware que sea el modo de arranque UEFI. De estos modos que aparecen aquí, el que me ha funcionado bien es el modo que dice OVMF Code 4MQ Code 2. Ok, y ahora sí empezamos con la instalación de Linux Debian 12 en Beard Manager. Para esta prueba solamente hago la instalación de la versión mínima de Linux Debian 12. Esto sí lo voy a correr a velocidad máxima, creería que no es necesario mostrarlo para efectos de este video. Ok, terminada la instalación de Linux Debian 12 reinicio y tengo que hacer el ritual obligatorio de NeoFetch. No puede faltar. Compilador incasable día y noche torcultando equipos sin reproche. Sin reproche. Monas, Chinas, Noria, Prime videojuegos no los ve Compartí HP sus fieles aliados en la casa sus redes ha tejido Perfecto, y con esto termina esta prueba. Se instala y configura Beard Manager versión 4.1.0 en Fedora 40 atómico o inmutable con el gestor de ventanas Sway Aquí está el resumen de los comandos los dejaré abajo en la descripción por si a alguien le interesa y de paso si tienen o conocen otro procedimiento les agradecería cualquier comentario Saludos las secretas que encantó Compilador incansable día y noche torturando equipos sin reproche Sin reproche Sin reproche Gracias por ver el video.